La evaluación desde Andalucía, de Arnei Montaño con su tradicional periódico El Andaluz, la edición número qué, la número 7, 32, la número 32, cada año a pesar de lo que pase sale el número dedicado a la fiesta de Andalucía, destacando los hechos más importantes de cada año. Este año, ¿cuál es la nota más importante? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí lo tenemos. Bueno, este es Arnei Montaño con su periódico El Andaluz, aquí en el Festival del Río. El Andaluz, aquí en el Festival del Río.